Bueno, para finalizar la sesión de videos de este día, quería comprobarles algo de la dirección de Red con la dirección de Broadcast. En Packet Tracer tenemos algo, si yo pongo 192.168.10.31, la va a aceptar y si nosotros vemos acá, es una dirección de Broadcast. Las que yo señale en este color, no se podrían asignar. Ahora, ¿cómo hacemos que Packet Tracer sepa eso por medio de la máscara? Si yo cambio 255.255.255.224, al poner yo el puntero acá, me dice de que la IP de la subred, la máscara de la IP de subnet no es válida. Ah, entonces hay direcciones que no se pueden poner. Por ejemplo, la 32. Si yo vuelvo a poner 224, no da problema. Si yo pongo la 192 y yo le he dañado 224, no da problema. Pero si yo pongo 193 y pongo 224, sí se puede. Porque esa no está en el rango de dirección inválida. A ver, la 193 está en la parte donde se pueden asignar. Ahora, traten de practicar los valores del cuadro de Excel para que sea más fácil la siguiente sesión. Esto ha sido todo. Espero que si hay dudas o preguntas, la solvente.